hola qué tal mi gente bienvenidos a nace del mar cuando vengan a colima o villalvarez que estamos en villa es uno de los 10 lugares más ricos en cuestión de un restaurante mariscos acompañen a ver esto que bonito está nace del mar y estamos acá con el chef verdad cómo estás saludos saludos para youtube y todo eso para toda la gente cuando vengan aquí a colima vengan a probar su especialidad que es que es este zarandeado que el zarandeado y el zarandeado ahorita tenemos atrás es una quesadilla de camarón se llama el gobernador porque gobernador y tenemos el pulpo zarandeado que es este pues he hecho también con algunas especialidades que le meten ustedes de de algún tipo de pimientos o que manejan adobos se llama adobos entonces lo adoban y lo avientan aquí a término de puro vapor casi verdad como estamos viendo ahorita que se caliente da un sabor ya imagínense ahorita lo vemos a veces ahorita lo vamos en el platillo ya grande y con todo lo que contiene más pues continuamos aquí saludos desde desde colima para que mandes al mundo y esto es verme aquí continuamos gracias ya estamos aquí en el interior con nace del mar que me acaban de dar algo bien rico después de trabajar que es estos camarones en media de agua porque a mí no me gusta mucho el picante y está delicioso vengan a conocerlo continuamos y y y y ¿Qué es eso?